Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. No saben la alegría que sentimos acá en nuestro municipio por este acto trascendental. Y es trascendental porque rememoramos esta gesta del general San Martín cuando hace 201 años convocó a Cabildo Abierto para que los hombres más notables de la ciudad apoyaran la libertad, la honestidad, la independencia, el conocimiento. Esta gesta de hace 201 años tuvo realmente un resultado extraordinario. Tenemos ahora un Estado peruano con instituciones que se han debilitado en algún momento, se han fortalecido en otro momento, pero que ahí están. Los hombres pasamos, las instituciones quedan. Y ese mensaje de ese Cabildo, nosotros hemos querido rendir homenaje a ello. Y por ello, en nuestro Consejo Metropolitano, el cual me honro en presidir, hemos visto a personerías como cada uno de ustedes. Por ejemplo, en el tema de nuestra herencia milenaria, porque nuestro país no procede de barcos, nuestro país procede de civilizaciones. Está Ruth Chadi, la descubridora de Caral, la ciudad más antigua de América, 4.000 años de antigüedad. Pero no es solamente el tema del tiempo, es el tema de la creatividad del antiguo peruano. Esas estructuras de los edificios que Ruth siempre nos hace conocer. Ese diseño de la ciudad, plazas circulares, esas actividades que se dieron allí, la música. Ese concepto del territorio en el cual nosotros únicamente, hay veces decimos, hay que defenderlo. Por supuesto que hay que defenderlo, pero también de importante es desarrollarlo. Y miren ustedes cómo los antiguos peruanos nos dieron una lección de desarrollo. Localizaron las ciudades en zonas áridas, nunca tocaron el valle. Ese sentido del manejo del territorio es fundamental. Y aquí en el Perú lo hemos perdido, desgraciadamente, al punto que el 80% de las ciudades de nuestro país son informales. Entonces, esta involución que ha tenido nuestra sociedad, pareciera una situación irreversible. Nosotros creemos que no. Es totalmente reversible y la muestra es cada uno de ustedes los premiados, donde por ejemplo están nuestras universidades. Qué importante la universidad es el semillero, es el capital de futuro de nuestra sociedad. El pueblo allí se educa. Yo tengo el honor de haberme educado justamente en la Nacional de Ingeniería. Universidad, la cual me dio todo, mi formación que puedo tener, y yo ahora le estoy dando todo, como respuesta a ese grado de conocimiento que nos permitió a todos los universitarios contribuir al desarrollo nacional, pero no haciendo más de lo mismo, sino investigando por un lado y poniéndolo en práctica por otro lado, porque a veces podemos tener mucha pizarra, pero poco piso. Y ahí lo importante es equilibrio de la teoría y la realidad. Y eso realmente uno aprende cuando se equivoca. El que se equivoca, aprende dos veces, y el que no se equivoca, creo que se estaciona. Está también el tema de algo fundamental en el desarrollo de nuestro tema referido al alma. Léase la música. La música es imprescindible para todo ser humano. Es nuestro balón de oxígeno el alma. Y ahí hemos tenido cantantes de ópera, lo cual está muy bien, y también cantantes populares que nos han dado muchísima alegría, como César y Chicahua. Igualmente, esa fuerza del deber de la hermandad. Nuevamente me refiero a esa gran ley de las antiguas civilizaciones peruanas, la ley de hermandad. ¿Qué es lo que hace José Antonio Isola? Él ayuda, coopera, para que todos tengamos una igualdad de conocimientos, de satisfacción. Yo no conocía a José Antonio cuando fui decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú allá por el año 2000. José Antonio nos visitaba para ver de cambiar el Reglamento Nacional de Edificaciones y que sea mucho más humano. Y de esa manera no solamente lo conocí, sino que valoré su trabajo en torno a esa ley de la hermandad. Igualmente, cuando seguimos trabajando la lista de los notables, pero no notables por los temas de ninguna manera material, sino notables por la hechura, tanto tangible como intangible. Ambas dos hechuras tan importantes para transformar a nuestra sociedad, para contribuir a que seamos gente más consciente de lo que hacemos. nos encontramos con un empresario de primer nivel como Carlos Neuhaus Tudela. Lo vimos trabajar de una forma eficiente para unos panamericanos que todos creían que no se iba a llegar a tiempo. Él aplicó su generosidad para el país y a pesar, digamos, de él estar en el sector privado, contribuyó con el sector público y nos dio la oportunidad que nuestro país tenga, pues, la oportunidad de tener unos panamericanos extraordinarios y que esa infraestructura ahora sea utilizada también por la aprobación. don Javier Velarde Aspilla, un maestro de la arquitectura y del urbanismo, un hombre relacionado con el desarrollo nacional, discípulo del presidente Fernando Belagún de Terris, trabajó por todos nosotros a nivel nacional con el tema de la vivienda social. Todos podemos hacer arquitectura, urbanismo, pero hay un sector muy grande todavía, lamentablemente, de nuestra población de Perú que necesita la vivienda, necesita la vivienda no como un hecho material, sino que es el hogar que forma familia. Y Javier ha estado a lo largo de todo el Perú. Aquí en Lima podríamos visualizar San Felipe, aquí en Lima podríamos ver Torre de San Borja, en el Callao Santa Rosa, un trabajo arduo, no solamente es visionar, es gestionar y hacer que se logre. Y Javier ahí al lado, y esto es sumamente importante, la contribución de un gestor público para lograr esa calidad de vida que todos anhelamos. finalmente me quiero referir nuevamente a Ruth Chadi. Ruth indudablemente representa esa valentía y coraje de enfrentar a esta terrible, terrible flagelo con la gente que trafica la tierra en el Perú. Ella valientemente está trabajando para salvaguardar el territorio de Caral y de muchas áreas más ante esta amenaza inminente. Por ello es que nosotros, nuestro consejo Metropolitano de Lima, sus 39 regidores, nos sentimos muy orgullosos hoy día de rememorar la histórica pedido del General San Martín al alcalde en ese momento Ayuntamiento de Lima y está acá exhibida para todos ustedes el acta justamente del 15 de julio de 1821, hace 201 años. Esta es la firma del acta que nos convoca, que nos evoca para nosotros seguir esta ruta de dignidad, de honestidad, de creatividad. Finalmente quiero decirles que el consejo en esa ruta está viendo tres grandes elementos para seguir transformando a Lima y a nuestro país. Porque ahora el Consejo de Lima también tiene eficientemente el rol de gobierno regional de Lima. Ya no es solamente el gobierno metropolitano de Lima, sino también región. Ayer estuve en Piura justamente representando a la región Lima. y ¿qué dijimos allá? Tres cosas fundamentales y allí termino. Para combatir todo este destrozo tendríamos que manejarnos con tres conceptos. El primer concepto relacionado con la geopolítica. Perú, nuestro país, está al borde de la nueva economía del mundo, la cuenca del Pacífico. Allí hay 2.800 millones de habitantes constituidos por países como la China Popular, como la India, Alemania, bueno, perdón, como Estados Unidos, como Seúl, como Corea. Y tenemos 2.000 kilómetros de borde litoral a ese océano. Tenemos 60 puertos. Ayer en Piura decía que el puerto de Paite es el segundo más importante que el Callao actualmente. Pero se nos viene el puerto de Chancay, que va a ser el triple que el Callao y que inclusive ex mandatarios vecinos indican que tienen que apurarse con su desarrollo portuario porque si no van a ser cabotaje de Perú. Entonces el concepto de geopolítica lo estamos tomando muy fuerte. Un segundo concepto está relacionado con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para masificar la educación y todo lo que signifique funcionalidad en una ciudad, los semáforos, la violencia, pero lo fundamental es la educación, porque la mejor forma de descentralizar la riqueza es descentralizar la educación. Eso lo dijo el presidente Belagunde en su segundo gobierno. Y el tercer y último elemento es poner en valor justamente nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural. Esos tres elementos somos los que estamos trabajando aquí en nuestro consejo. No estamos sino trabajando porque hay que servir al pueblo, pero ahí no se queda la frase, hay que servirlo con calidad, con mucho esfuerzo, para que podamos realmente contribuir de ser unas ciudades informales a unas ciudades formales, de unas ciudades insostenibles a ciudades sostenibles, de ciudades inhumanas en ciudades humanas. muchas gracias queridos amigos que acá están en este recinto del municipio y ustedes son nuestro ejemplo porque vendrán otros alcaldes más, lo cual es extraordinario y seguiremos premiando porque acá no basta solamente castigar sino premiar y eso es lo que nos ha animado a nuestro consejo metropolitano de premiar este reconocimiento a la labor que cada uno está haciendo por mantener un país como siempre unitario y hermanado. Tengo ustedes muy buenas tardes y siempre bienvenidos a su casa municipal. Gracias. Aplausos Gracias.